Hola amigo hispano, bienvenido a Temas en Tulsa. Hoy estoy muy contenta de estar acompañada de un latinoamericano, artista, ex cantante y una fuerza hispana. Estoy aquí y tengo el privilegio de presentarles a Edward James Olmos. Bienvenido al programa. Qué gusto, gracias. Pues estamos contentos, primero quisiera agradecerle por venir a Tulsa. Y yo sé que usted va a hablar hoy día con la Cámara de Comercio Hispana sobre algunas cositas, ¿verdad? Sí, vamos a estar aquí y darles las gracias por todo el éxito que han tenido sobre los últimos 10 años y pues más que nada estamos aquí para darle voz a la cultura latina aquí en esta parte de los Estados Unidos. Exactamente, pues qué bueno que haya venido, yo sé que no es la primera vez a Tulsa, pero esta primera vez aquí como orador principal en la Cámara. Usted nos ha deleitado muchas veces con sus películas en la televisión, lo hemos visto a usted en mi familia, lo hemos visto en América últimamente. Díganos sobre esta nueva película que está haciendo. Ahorita estamos haciendo una película que va a salir yo creo que en septiembre, octubre, algo así, que se llama Philly Brown. Sí, está conmigo la Jenny Rivera y yo y Lou Diamond Phillips, sí. Y estamos ahí, es una película que yo creo que les va a gustar. Es muy distinta la película y se trata de una muchachita de 17 años que es cantante del hip-hop y tiene música contemporánea y es algo que yo creo que a la gente le va a gustar mucho. Cierto, cierto. Yo sé que muchos nos vamos a identificar en esa película porque veo que tiene inmigración, tiene violencia doméstica, tiene puntos de los que nosotros vamos a hablar, ¿verdad? O eso es América. América. Esa es otra película. La última. La última, la última es América. Luego la que va a salir es Philly Brown con la Jenny Rivera. La América, sí, esa es la película que está ahorita extrañándose por diferentes partes del mundo. Yo creo que va a salir aquí en los Estados Unidos, pero no sé todavía. Pues usted siempre se identifica con películas que tienen bastante conciencia social y lo hemos seguido desde que ha estado aquí con ese tipo de películas. ¿Por qué siempre toma ese tipo de papel, de ese rol? Bueno, hemos tenido la oportunidad de hacer diferentes papeles en mi vida, caracterizaciones de diferentes personas individuales. Pero para mí ha sido algo muy importante poder representar a los latinos en una manera positiva. Y he hecho un American Me, que no es tan positivo, pero al mismo tiempo ganamos mucho adentro del entendimiento de lo que estaba pasando adentro, las cárceles. Cierto, cierto. Usted dice que nos representa positivamente y nosotros lo sabemos. ¿Y por qué nosotros no vemos a otros como Jimmy Smith, J. Lo, representando al hispano como usted lo hace? Bueno, yo voy a decir que para mí me encanta poder hacer las clases de arte que hemos hecho durante nuestra vida. Porque ya tengo más de 40 años de hacer esto. ¿A los dos años? Sí, a los dos años comencé yo. Cierto, cierto. Ya tengo bastante, tengo 64. Mire, qué bien se ve. Gracias, me siento muy bien. Claro, claro. Estoy comenzando, como decimos. Qué bueno. Dígame usted, ¿cómo ve usted el panorama latino político ahora mismo? Porque estamos viviendo por bastantes tiempos difíciles aquí en los Estados Unidos. Ya sabemos muy bien que un presidente de los Estados Unidos no puede ganar si no tiene el voto latino. Es imposible, ya. Y ahora vamos a hacer muchos más en la próxima vez que vamos a votar. Y con cada cuatro años que pasa somos muchos más y estamos votando, estamos usando nuestra voz y estamos avanzándonos y hemos tenido mucho éxito políticamente y vamos a tener muchos más. Yo creo que la primera mujer que va a ser presidente de este país va a ser latina. Uy, eso suena bien. Pues muchos de los latinos votamos por el presidente Obama. ¿Está usted decepcionado como algunas personas con quienes yo he hablado? Bueno, yo sé muy bien que difícil es ser presidente de este país y sé muy bien que se representó con mucha esperanza para el futuro. Y sabiendo muy bien yo, la clase de la política aquí es muy difícil hacer muchas cosas aquí en este país porque necesita todo el apoyo de la derecha y la izquierda que se unen para votar y pasar cosas. Y eso es muy difícil. En cualquier temporada, no ha podido sobresubir a ser un presidente único como John Adams fue el último que yo puedo decir, fue increíble. Roosevelt fue increíble también, pero en otra manera, no tanto con las culturas y los problemas que tenemos hoy económicas y de política y de inmigración. ¿Usted cree que los 12 millones de indocumentados tengan suerte con este presidente o si sale de presidente otra vez? Yo creo que vamos a tener mejor oportunidad con este presidente que cualquier otro. No ha podido hacer nada, pero al mismo tiempo todavía está tratando. Pero para poder decirle que si hay una persona diferente que pueda hacer más para nosotros en este momento, no hay. Parece que no, ¿verdad? ¿Usted cree que por lo menos los estudiantes del DREAM Act tengan suerte en esta presidencia? Yo creo que sí, yo creo que sí puede pasar nomás el DREAM Act durante su primer término, época, va a poder ser algo muy importante para el futuro de mucha gente, no nomás de nuestra cultura. Pero porque nosotros, cada persona toca más de 200 mil personas en su vida, no nomás va a estar tocando los niños que van a tener la oportunidad de estudiar y educarse, van a estar tocando los miles y miles y miles y millones de gente que van a tocar a esta gente, a estos muchachos. Eso es algo muy importante. El futuro está en las manos de la educación de la persona y para mí la cosa más importante es pasar el DREAM Act. Cierto, y esperemos que personas como usted puedan seguir abogando por estos estudiantes y puedan convencer a los otros actores, figuras públicas que puedan ayudarnos. Porque yo sé que es más fácil que un legislador diga, sí, yo puedo verlo a usted, a que vernos a nosotros. Es más fácil hacer una cita con ellos. Le voy a decir una cosa, si no me están oyendo a mí, no me están oyendo, si no he representado bien las culturas latinas aquí en este país, que no me vayan a oír, pero no vayan a decir que van a necesitar que todos los latinos en todo el país que son actores, tienen que decirlo antes que vayan la gente a avanzarlo. No, eso no va a pasar, no se necesita, no se necesita una voz. Yo estoy diciéndoles ahorita, con mi voz entera, el futuro está en las manos de nosotros, ya representamos el voto más importante de este país, eso vamos a usarla. Claro, claro. El que pasa el DREAM Act, vamos a votar por él. Exactamente. Y si no pasan el DREAM Act, a ver quién va a poder hacerlo. Exactamente. Y vamos a votar por esa persona. Claro. Es todo, es muy fácil. Cierto. Pues se nos va el tiempo y estoy contenta de haberlo conocido. Gracias. Y venir a Tulsa, gracias por su tiempo. Gracias, y gracias para toda la gente que vive aquí en Tulsa, especialmente la Cámara de Comercio que está aquí en esta parte de los Estados Unidos. Es muy importante lo que están haciendo ustedes y lo están haciendo, pero a todo dar.